Muy buenos días, amiguitos y amiguitas. Con la bendición de Dios, estoy aquí frente a ustedes, dándole gracias a Él, a nuestro Padre Celestial. Y vengo a compartir con ustedes, miren esta belleza. Le vamos a poner en una maceta. Es una, unas dos orquídeas que hice, unos intercambios con una señora, unos señores de la costa. Vamos a ver cómo están. Cuéntenme, amiguitos, cómo están ustedes a los tiempos que vengo. Me ha venido en unos cascos de coco, miren. Pero yo aquí les voy a poner en una maceta. Ay, no sé ni por dónde poner, si por acá o por allá. Esperando a que se encuentren bien. Todos, todos de salud y de todo. Pues vengo a los tiempos, amiguitos. Miren, amiguitos. Miren las raíces. Ya estoy haciendo caer toda la tierra. Si me escuchan que estoy un poquito media afónica. Y estoy con sacos, con chompas, con todo. Con un saco estoy. Le vamos a poner en este maceterito. Aquí tenía un poco de sustrato ya preparado para mis orquídeas. Tiene un poco de palitos de pino. Que yo misma ando recogiendo. Un poco de carbón. Un poco de abono. Uy, parece que aquí me van a salir dos, vea. Pero, voy a ponerles bien atoradas. Porque. Si no se les pone bien atoradas con palitos. O un soporte donde. Donde la orquídea esté fijamente dura. Se mueve mucho las raíces. Y no deja que. Que las raíces desarrollen. Y se pegue bien al sustrato. Así que, por lo tanto, la orquídea se nos puede morir. Así estoy haciendo yo con todas las orquídeas. A la orquídea no. Yo, en mi caso. No les pongo mucho. Mucha agua. Les dejo que sufran un poco. De sed. Porque mucho se me. He perdido algunas. Orquídeas. Y también por la razón de que. No les pongo el soporte. Por eso es que. También pierdo orquídeas. Entonces, aquí vamos a ponerle un soporte. Cruzado de acá a acá. Ya, amiguitos. Aquí ya está en su sustrato. Aparentemente. Digo yo. Digo yo que mi sustrato es bueno. Tiene piedrita de cascajo. Mire. Tiene. Carbón. Tiene el palo de pino. Tiene otra clase de palo. Por ahí le puse un poco de ceniza. Otro poco de. De abono. A pesar que las orquídeas. Están en el palito. Ellas se sienten muy bien. Ya. Voy a ponerle el soporte. Ya. Esperan un ratito. Ya, amiguitos. Ya está con el. Con el soporte. Aquí. Mire. Me quedó esto. Pero no tengo con qué cortar. Me quedó estos lados así. Pero ya vamos a ver cómo hacerle ya. Voy a ver con qué cortarle. Porque esto es molestoso. Bueno. Que para cogerle así. Si vale. O para levantarle así. Y colgarle. Si vale. Pero bueno. Dejemosle ahí. Esta segunda orden. Ya amiguitos. Vamos a ver. Aquí me ha traído algunos. Es una blanquita. Y es una rosadita. Yo. Hice. Un intercambio. Miren. Con el. Sin video. De color chocolate. Que me está floreciendo. Miren. Entonces. Con eso. Se hice el intercambio. También aquí tengo. Un nopalito. O una tuna. Que. Es de fruto rojo. Y la flor. También es roja. Esperemos que se me dé. Para. Compartir con ustedes. Y como les digo. Pues no sé. Qué me pasa. Estoy con la. Garganta así. Será el clima. Esperemos que sea el clima. Y no me vaya a enfermar mucho. Como les dije. No he estado. No dispongo de tiempo. Para hacer los videos. No he estado subiendo los videos. A cada rato. Son las circunstancias del trabajo. Que. Que me tiene así. He decidido. Ponerme ese pequeño. Local. Para. Tener que hacer. Porque les comento que. Nunca me he quedado sentada en la casa. Y siempre. Me hacía un poquito feo. De estar en la casa. Solo aquí. Claro. Cuidaba mis plantitas. No. Como ahora. Mis pobres plantas. Están todas. Desgreñadas. Todas maltratadas. ¿No? Me hacía falta trabajar. Quería hacer algo yo misma. Entonces. Es por eso. Porque les comento. Como les decía hace rato. Pues yo trabajaba en el mercado. Tenía negocios. Y de un rato a otro. Venir. Y quedarme aquí en la casa. O sea. No me acostumbraba. Porque. Porque. Yo estaba acostumbrada. A tener mi. Mi propio. Como les digo. Mi propio dinero. No es mucho lo que gano. ¿No? Pero. Ustedes saben. Ustedes me entienden. Que. Siempre es bueno. Uno mismo. Ser apoyo. Para la familia. Sumar. No restar. Entonces. Eso fue lo que pasó. Y. Estoy un poco alejada. De ustedes. No. Dispongo de tiempo. Para cumplir con mis retos. Que gracias amiguitas. Me han estado. Invitando. Los retos. Yo estoy. Mirando. Los videos. Estoy. Casi al día. A ratitos. Ratitos. Que por ahí. Tengo tiempo. Ustedes saben. Que. En un negocio. Así. Hay que. Perchar. Hay que. Arreglar. Las cosas. Que. Se trae. Yo misma. Voy al mercado. Yo misma. Compro. Lo cual. Lo cual. Claro. Siempre. Están ayudándome. Siempre. Estoy. En compañía. De alguien. Mi hermana va conmigo, me acompaña, mi sobrinita, mi hijo, mi hija, a veces mi esposo Mi esposo me ayuda quedándose en el local para que el local no esté cerrado Entonces tengo apoyo de todos los lados Y eso es bueno, ¿no? Es bueno estar activo también, para uno no estar solo Siempre pasa mi hijita la especial conmigo, me ayuda Mi madrecita también me ayuda Ya le hice los huequitos aquí Para pasarle el palito aquí para el soporte Para que esté bien fija Ya amiguitos, ahí ya está Igual le voy a dejar con esto aquí Por si acaso quiera colgarle, ¿no? Este palito de pincho es... Son los palitos de pincho que reciclo Por si acaso le quiera poner una pielita, algo Y colgarle Ya tengo Ya está bien Entonces eso les comentaba que mi nena la especial también Mientras yo cocino Ella me da viendo afuera El local Y cuando llega la gente me avisa Y también como se compra por costales Por decir el frejo, la arveja Se compra por costales Ella me ayuda a desgranar Ella siempre está en actividad Y eso es bueno también para ella Porque se desestresa Eso es, amiguitos ¿Qué les parece? Entonces, esa es la razón de que No estoy haciendo videos Ahí miren como quedó Pongámosle por acá A estas orquídeas no les voy a sacar afuera Porque está haciendo mucho viento Como les mostré el otro día en el otro video Está haciendo mucho viento Y otra vamos a ponerle en este Por los Tengo mucho trabajo Les comento Mucho trabajo que hacer Aquí en las plantas Porque el viento me ha botado Un montón de plantas Las plantitas están Botadas, caídas Y por eso tengo mucho Mucho trabajo que hacer Y pues un día tengo que quedarme Pero tengo que esperar Que el viento se calme Para poder hacer el trabajo Porque de lo contrario Yo sigo poniéndoles bien a mis plantas Y el viento va a seguir botando Entonces hay que esperar Que el viento se calme Para poder hacer ese trabajo Y no estar haciendo doble trabajo Porque me ha botado un montón de plantas Las plantas están sin sustrato Están ahí Les puse Les puse en un platito O una maceta Les puse Están ahí Entonces Eso tengo que hacer Espero que se termine el viento Porque de lo contrario Nuevamente va a botar Nuevamente va a echar al piso Pongámosle esta plantita Ahora me ha dado Por coleccionar orquídeas Porque les comento Que las orquídeas No bajan de precio Siempre su cotización es alta Y también les comento Que Tengo mucho trabajo Abajo En el jardín de abajo Porque le estaba Poniendo de otra manera Y pues Todo está tirado por ahí Tengo que Seguir arreglándole Porque Por unas plantitas Que Como les digo La manera Mira la forma De lo que Está el jardín Arreglado Pues no me gusta Porque No puedo Como les digo No puedo Limpiarles A las plantas A las plantas A las plantas que están arriba Porque como ustedes vieron Hice como graditas Así para abajo Pero no me gusta Porque no No alcanzo arriba Como les dije Pues yo soy Gigante también Entonces no avanzo A limpiar La parte de arriba Así que Me estoy viendo Obligada En la obligación A ponerles De otra manera A las plantas Ya estaba Comenzando Ya estaba Empezando Pero Se me acabó El tiempo Todo eso Tengo que hacer Ya les mostraré Como está De feíto El jardín Abajo También A más Que la sequía Me ayudó Bastante A que Mis plantas Estén Todas Como les dije Maltratadas Desgreñadas Tengo el cautín Caliente Ya vengo Voy a hacerle Los huequitos Para pasarle La El palito Ya Ya estoy aquí Ya le hice Los huequitos Así que Voy a ponerle El palito Miren Gracias Amiguitas Por no olvidarse De mi Por estar Siempre Invitándome A los retos Y yo No poder Cumplir Con mis retos Gracias Por esta situación Espero Ustedes Me entiendan Eso es Amiguitos Ya amiguitos Miren Así que Ahí le pondré La agüita Aquí tengo Otra Miren Ya voy a Ponerle Les comento Que mis Caladios También Como que Se me Resintieron A ver A ver En que Le pongo Les quería Mostrar Esto Miren Esta Orquídea Le puse Sin Sin Pegarle Algún Soporte Algo Esta Orquídea En la feria De las Orquídeas No le puse Soporte Siempre Se estaba Moviendo Y miren Terminó Secándose Por eso Les digo Que Es bueno Ponerles Algún Soporte Algo Ahí Lo vamos A poner Voy A echarle Una Aquí Tengo Algunos Bracitos Miren Que Están Con Raíces Voy A ver Si Le saco Un Y Le pego En Un Palito Esta Le voy A sacar Y A ver Cómo Me Va Uy Como Que Está Durita Uno De Dos Este O Este Ay Vaya Vean A esta Plantita Ya no Debo Ponerle Agua Por el Momento Ya Ahí Le vamos A poner Sigamos Le poniendo Tengo 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 Revisar Tengo Que Estarle Viendo A ver Si es Que Le gustó Aquí Con Este Sustrato Y Y Tengo 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 Debo a ver qué pasa aquí están las las cosas en cuales me enviaron voy a ver y si no pues tendré que tendré que ver la manera para ponerles de diferente de diferente forma el sustrato más que todo ya voy a hacer el huequito y voy a a ponerle el palito es que esta se estaba moviendo mucho se movía demasiado entonces por eso es que ella más rápido se murió que que vivió ya amiguitos espero les haya gustado mi mi video voy a ver si es que le pongo aquí a esta a este palito pero con sustrato aquí tengo un poco de sustrato que me han dado aquí mismo que es la tierra de no es cáscara de coco vea veamos como nos vaya no me da ganas de ponerle un palo amarrada en un palo creo que así le voy a dejar vea voy a ponerle más sustrato no más y voy a dejarle así y estas para observarlas tengo que dejarlas acá dentro porque si les dejo afuera el viento me las termina les comento que la malla sombra está toda rota toda deshilada ya les está pasando el el sol por todos los lados porque está toda bocheada pero bueno ahí le damos habrá que hacer otra cosa para que las nenas no estén mal no se sientan mal ya amiguitos ahí le vamos a dejar pero voy a tener que ponerle algo para que se agarre de algo bueno amiguitos ya veré que ponerle ya veré como le hago vean me despido de ustedes esperando que se encuentren bien cuídense mucho amiguitos y que Dios me los bendiga siempre siempre hasta luego amiguitos y que Dios me los bendiga y que Dios me los bendiga no no